Mi nombre es Carolina Mejías y soy directora de recursos humanos de la empresa Grupo Monastrey Taberna del Gourmet. Yo creo que el máster en dirección de recursos humanos sobre todo es destacar la aplicación práctica que tiene, el profesorado, estamos hablando de personas que están ya involucradas en el mundo laboral, todas en el área de recursos humanos, con lo cual no solo aporta la formación, sino poder comprobar la experiencia práctica de profesionales que además han tenido éxito en sus puestos de trabajo. Sin duda recordaría esta formación no solo por los conocimientos y la puesta en práctica que pones de todo lo que adquieres durante el curso, la red de trabajo que estableces con los compañeros, lo cual hace un crecimiento de todos los contenidos que adquieres y sobre todo porque además supone una gran oportunidad para encontrar nuevas oportunidades laborales, como es mi caso, que he encontrado sin duda este puesto, del cual además me encuentro muy satisfecha, gracias a la oportunidad que me ha brindado esta formación. Yo destacaría sobre todo en los profesores la cantidad de áreas de trabajo en las que se trabaja, es decir, no solo vemos el área en la que nos englobamos en nuestra unidad de negocios, sino puedes ver desde hostelería, finanzas, cadenas hoteleras, puestos de diferentes bases de datos, o sea, aviación, existe un sinfín de empresas en las que puedes ver diferentes puntos de vista y al final te das cuenta de que en todas las empresas al final estamos hablando el mismo lenguaje, de que todos al final buscamos lo mismo y del crecimiento que haces, pues sobre todo te enseña mucho el equipo, lo importante que es generar ideas, lo importante que es la apertura, lo importante que es estar constantemente formándote, lo importante que es estar buscando constantemente ese valor diferencial que te aporta, y es una formación que en ese sentido es muy completa porque lo ves todo desde muchos puntos de vista, tienes un outdoor, tienes experiencias prácticas, visitas a diferentes empresas, con lo cual tienes una visión global del mundo de recursos humanos a través de muchos profesionales, de muchas instalaciones y de muchos medios que te permiten una visión que sin duda te hace crecer. Gracias. Gracias.